Aquí Frank Medina, Vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Region 7 Seas. Y hoy estamos acá en Europa, en el Mediterráneo. Salimos de Roma inaugurando el barco nuevo de Oceania Cruises, el Oceania Vista. 30 de micrófeno de amén. Mensaje referida a la directza del sofá, salida conserva de un poco de agua. El barco suponete la superficie a la cara del ácido y al lado, igualommen ahorros de las Como pueden ver detrás mío es un barco muy elegante, muy premium, estamos entrenando unos restaurantes y unos conceptos nuevos, las habitaciones están fabulosas, los baños espaciosos, saben que Oceanía es la mejor comida en alta mar, así que estamos con nuestros invitados en este evento disfrutando mucho de toda la excelente gastronomía que tenemos a bordo. Me gustaría tomar esta oportunidad para invitarlos a que se animen y organizen sus vacaciones en Oceanía Vista o en cualquier barco de Oceanía para que puedan disfrutar igual que todos nosotros de este maravilloso producto. Les mando un abrazo y anímense. ¡Gracias!